Les cuento señores que hay un artista colombiano que grita Hay demasiada gente dañina Con estas palabras del cantante Raycon sorprendió a todos sus fanáticos Con un video en su red social Instagram Donde declara estar cansado de que lo estén inventando rumores falsos Si salgo con mi hija, entonces es que me robé una niña Si salgo con mi mamá, entonces es que me robé una señora Raycon quien se nota bastante molesto en la grabación Pide a la persona que anda inventando rumores Que por favor coja oficio y que deje de inventar chismes sobre él Ya que estos ocasionan daños en su nombre Pero vamos a ver un poco lo que dijo Raycon en su red social Instagram Bueno quiero contarles que en este momento me encuentro demasiado indignado Por un chisme que me acabaron de inventar La gente demasiado dañina La gente es demasiado dañina Y no se dan cuenta el daño que pueden hacer con una palabra Con un comentario Como si nosotros no fuéramos nada Yo quiero explicarles que nosotros decidimos ser figuras públicas Y obviamente vamos a estar en boca de la gente Pero no entiendo por qué nos tratan como si nosotros no fuéramos seres humanos A nosotros también nos duelen las cosas A nosotros también nos afectan las cosas Y nos pueden dañar la vida nosotros Tenemos una vida personal también Que si salgo con mi hija Entonces que es que me estoy robando una niña pues menor Si salgo con mi mamá Que es que me estoy robando una señora Pues no a lo bien Me parece que tienen que dar vivir la vida pues Y a la persona esa que está inventando cosas mías Que usted sabe quién es De buena coja oficio Coja oficio pues que es que hay muchas más cosas para hacer que metes en la vida de los demás Yo creo que ya está bastante fuerte ese tema de los haters con los artistas Y yo creo que esconderse tras un seudónimo para hacerle daño Bien sea una figura pública o a cualquier tercero Es una cosa de una gente como lo dice él sin oficio Totalmente además venimos hablando lo que los artistas son también seres humanos Así como también lo estuvimos viendo en las olimpiadas con los haters Debemos de respetar porque al final de cuentas son personas Y sobre todo porque escudarte detrás de una red social Porque no se lo puedes decir en persona al artista o al ser humano Y escudarte en eso es bastante Terrible